Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal y para las chicas nuevas por aquí me presento, yo soy Rocío. Hoy les traigo algunas ideas para decorar el baño, así que en este video es la decoración de primavera. Así que espero que se inspiren y que les dé muchas ideas. ¡Comenzamos! Aquí quiero enseñarles cómo es que luce mi baño, como pueden ver aquí ya le di una limpiadita y está lista para la decoración. Entonces ahora lo que voy a hacer es que primero, aquí en esta parte del medio, como pueden ver hay un espacio que es bastante grandecito, entonces es ahí donde voy a poner esta hermosa charola que se la acaba de conseguir en la tienda de Martians. Como pueden ver esta bandeja es muy simple y algo que me gustó de esto es que esto parece de cristal pero no es de acrílico, es de plástico y eso lo hace ver muy elegante y a la vez muy glamuroso. Como pueden ver me costó $49 dólares. Sí se me hizo un poquito costoso por el precio, pero siento que vale la pena, a mí me encantó esta bandeja. Y lo primero que voy a poner en esta bandeja para decorarla va a ser esta base transparente. Tú puedes conseguir una muy parecida a esta en el Dollar Tree. Le voy a poner esas hermosas flores que les acabo de conseguir aquí en esta tienda. Se ven muy naturales, están muy bonitas, así que le voy a quitar el precio. Y como pueden ver en esta decoración estoy utilizando colores neutros, tal vez en el verano le ponga un poquito más de color, pero por el momento me gusta así como va quedando, se ve muy elegante. También voy a poner cosas que sean útiles y que se vean muy bonitas, así que voy a poner esta pequeña base que ya tenía. Aquí tengo algunos cotonetes. Y del otro lado voy a poner esta base en donde tengo algunas suelitas para desmaquillar, así que lo voy a poner aquí en la parte de atrás. Y como decoración voy a poner este hermoso cisne, que como pueden ver está precioso. Este también lo acabé de comprar en la tienda de Marshalls. Todo es completamente de cristal, está muy elegante. Aquí les enseño cuánto me costó. Y la verdad siento que vale la pena el precio, está muy bonito. Y lo padre de este cisne que como es muy elegante lo puedes poner en la sala o en el lugar que quieras y va a quedar perfecto. También voy a colocar algunas toallas donde puedes secarte las manos o la cara. Pero quería enseñarles cómo es que yo doblo las toallitas. Como pueden ver esa toallita es muy pequeñita, la doblé en tres partes. Y nuevamente voy a doblar las puntas. Aquí en esa parte como pueden ver que es la parte de arriba en donde está la línea en donde se ve más bonita la toalla. Así que ahí vamos a meter toda la parte que nos sobra. De esta manera se van a ver más elegantes y más bonitas y no se te van a abrir a la hora de colocarlas. Como pueden ver fue muy fácil de hacer así que voy a estar colocando aquí en esa esquina dos toallitas solamente. Del otro lado voy a poner otra toallita pero a esta le voy a dar una forma de una canastita. Así que le voy a dar unas cuantas vueltas a las puntitas. Las voy a enrollar y las voy a unir aquí en la parte del centro. Nuevamente lo voy a doblar y voy a amarrar las puntas que están arriba. Y para amarrarlo voy a utilizar una liga en color blanco. Ahora como pueden ver lo que estoy haciendo es que estoy jalando las orillitas y lo estoy abriendo ligeramente. Porque aquí en la parte de medio voy a colocar un jabón. Y así de rápido y fácil es como tendrías una canastita para decorar tu baño. ¡Suscríbete al canal! Aquí en esa esquina lo que voy a hacer es que voy a poner este recipiente en donde se pone el jabón. Lo pondré aquí de este lado. Eso lo pueden encontrar en la tienda de Target. Son muy bonitos, me gustan porque es el color blanco y como pueden ver tiene como la textura como si fuera de ladrillos. Y algo que siempre tengo en mi baño que no puede faltar es un aromatizante. Esto se conecta. Esto siempre lo tengo aquí en mi baño para que huela delicioso. Aquí en esta parte es donde se cuelgan las toallas. Así que voy a poner estas que se me hicieron preciosas. Esas son de la tienda de Target. Estas me gustaron mucho porque aquí en la parte de abajo tienen esas líneas que lo hace ver muy elegante. Así que solamente voy a poner dos grandes. Y en la parte de arriba pondré dos medianas. En esta ocasión decoré mi baño con un tono elegante. Utilicé colores neutros. Siento que el color blanco gris es una decoración que es ideal para cualquier estación del año. Así que eso es lo padre de utilizar colores neutros. Que eso yo lo puedo utilizar en el verano. Solamente le agrego un poquito de color. Y listo. Aquí en la parte de arriba le voy a colocar esos cuadros que se me hicieron preciosos. Esos son dos. Como pueden ver las flores son diferentes. Esos los conseguí en la tienda de Marshalls. Y me gustan esos colores porque de la orilla tienen color blanco y gris. Así que eso lo voy a poner aquí arriba de las toallas. Aquí en la parte de arriba voy a poner esa canastita en color gris. Esta la tengo desde hace muchos años. Ya no recuerdo ni en dónde la compré. Pero está muy bien cuidada. Y es aquí en donde voy a poner el papel. Aquí de este otro lado tengo dos puertas. Como pueden ver la primera puerta es donde entra la gente que viene de visita. Y del otro lado tengo otra puerta en donde entro directamente a mi cuarto. Así que aquí en la parte de en medio tengo esta pared en donde no tengo nada. Y lo único que pondré va a ser este cuadro. También algo que siempre tengo aquí son esos ganchos en donde puedes colgar la ropa o las toallas. Me gusta utilizar esto porque en vez de tener todas las toallas regadas en las cortinas o en cualquier lugar de todo el baño. De esta manera siento que se ve más ordenado y más limpio. También voy a cambiar los ganchos en donde se van a colgar las cortinas. Aquí quería enseñárselos que estos son de plásticos. Estos los conseguí en la tienda de Target. Son muy económicos. Y he tenido la experiencia de utilizar ganchos de fierro. Y la verdad es que no me gustan porque al final se oxidan y manchan las cortinas. También quiero enseñarles la cortina que voy a colocar y esta la conseguí en la tienda de Target. Es un material muy grueso. Es muy bonito. La calidad es muy buena. Se me hizo muy elegante. Y para que el video no sea tan largo aquí se las voy a enseñar ya las cortinas ya puestas. Y es así como lucen en estos momentos. Como pueden ver está muy arrugado. Entonces lo que siempre hago es que utilizo esta plancha. Esta es una plancha de vapor. Esta la conseguí en la tienda de Costco. Son muy económicas. Y solamente voy planchando toda la cortina. De esta forma así ya colgada. Y va tomando una forma muy bonita. Como pudieron ver muchas de las cosas que les enseñé las compré en Target. Otras son de Marchant y de diferentes tiendas. Pero las compré de poquito. Así que te recomiendo que si quieres cambiar la decoración de tu baño. Compras las cosas con tiempo. Pero primero decide que estilo es con el que quieres decorar. En esta ocasión también el tapete lo quise cambiar. Este lo conseguí en la tienda de Costco. Está muy bonito este tapete o carpeta como ustedes lo conozcan. Y el material está delicioso. Como pueden ver estoy manteniendo esos colores claros que a mí tanto me gustan. Y bueno amigas así es como quedó el baño. Así que aquí te dejo algunas imágenes. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó. Espero que les haya dado muchas ideas y que se hayan inspirado para que decoren su baño en esta primavera. Les invito a que se suscriban si son nuevas por aquí. Y no olviden regalarme un like si les gustó este video. Nos vemos la próxima. Bendiciones. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.